El programa Jesús está volviendo, hoy nosotros tenemos una noticia muy triste sobre la muerte de muchos animales en Kazajstán. Extraña muerte de 60.000 antílopes a sombras científicos. Yo voy a leer nuevamente. Extraña muerte de 60.000 antílopes a sombras científicos. Primero yo voy a leer un pasaje bíblico, un pasaje de la Biblia que está en Oseas capítulo 4 verso 3 que dijo Por eso la tierra está seca y todos sus habitantes desfallecen con los animales del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar desaparecen. Yo voy a leer nuevamente. Escucha Oseas capítulo 4 verso 3 que dijo Por eso la tierra está seca y todos sus habitantes desfallecen con los animales del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar desaparecen. Pero que nadie acuse y nadie reproche contra ti mi querido sacerdote caerás tú de día. Muchos animales están muriendo en todo el planeta. Pero escucha esta noticia. El saiga es un antílope que vive en Asia Central habitando en las estepas. Esta especie animal ha sufrido una importante mortandad en los últimos días alcanzando un cifra de 60.000 saigas muertos, el equivalente a la mitad del total de la especie. Esta misteriosa muerte en masa se produjo en un lapso de pocos días. Fueron solamente cuatro días. Una situación agravante para esta especie que ya estaba considerada en peligro de extinción desde el año 2014. Geoecologist Stephen Zata dijo a Life Science, el alcance de esta mortandad y la velocidad con la que se ha llevado a cabo no se ha observado en otras especies. Es realmente inaldito. Algunos científicos han especulado que sobre el crecimiento bacteriano causado por comer demasiada vegetación podría ser el culpable, pero análisis recientes no han apoyado esta teoría. Otra teoría es que la leche materna puede haberse convertido en tóxicos. Eso explicaría los altos niveles de muertes en animales jóvenes. Investigaciones recientes han identificado la toxina pasteurella multoxida en los animales. A primera vista, esta toxina parece haber causado una hemorragia interna masiva, lo que llevó a la muerte de la manada. Solo que hay un problema. Pasteurella es normalmente inofensiva e incluso común entre saigas. Richard Koch, un veterinario de la fauna que acompañó al equipo de investigación estaba perplejo. Dijo, he trabajado en enfermedades veterinarias toda mi carrera y nunca he visto este porcentaje de mortalidad. Entonces, muchas saigas morieron inexplicablemente en cuatro días. Muchas cosas están aconteciendo en este planeta, profecías bíblicas que sinalizan la vuelta de Jesús. El rapido de la iglesia está muy cerca de nos. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás caminando con Jesús o sin Jesús? ¿Estás de brazos con el pecado? ¿O está manteniendo distancia del pecado? Si tú morires hoy, ¿irás a encontrar con Jesús o estarás distante de Jesús? ¿Cómo está tu vida? Jesús está volviendo. No perca tiempo con las cosas de este mundo. Busca solamente al Señor. El Señor de la vida. No el Señor de la muerte. Que Dios te bendiga poderosamente. Y esté con Jesús. Porque nuestra victoria está muy cerca de nosotros. Nosotros no tenemos más tiempo. Jesús está volviendo. Que Dios te bendiga poderosamente.